Bueno, de antemano con todos los ciudadanos lopenses, me siento feliz de antemano porque se cristaliza un sueño que en algún momento, cuando era precandidato a aconsejar, lo hice público, ante toda mi ciudadanía, que hemos decidido que las cosas con credibilidad y una persona como este servidor está junto para trabajar con los jóvenes, tanto el sector turístico, el sector pesquero, que muy pronto se viene la otra propuesta que dije en campaña, entonces, trabajar en conjuntamente con todos ustedes y con toda la comunidad del Cantón Puerto López. Estamos para servirle tanto como los jóvenes manifestaron en el ámbito legal, tendrán dos abogados dentro del Cantón Puerto López a servicio de la comunidad y así también en asuntos de acción social, ayudar a los grupos prioritarios, por ejemplo a las personas de tercera edad, a las personas discapacitadas, para así trabajar tanto concejal, este concejal que está aquí y tanto los jóvenes como se creó, y decirle a toda la comunidad que este departamento se creó con fin, con una banca privada, conjuntamente con mi consorcio y otras personas más, en este caso, que apoyaron esta iniciativa para sacar adelante a este Cantón Puerto López y así darle oportunidades de trabajo a gente joven y también darle oportunidades, no a los otros jóvenes de las parroquias rurales, como son este, ya más adelante serán mencionados y también posesionados en este caso. Especialmente, ¿tendrán un plan de trabajo donde ellos ya van a empezar con sus actividades? Sí, a partir del día, el día lunes, ellos ya van a comenzar con sus actividades a trabajar en el terminal terrestre del Cantón Puerto López. Muy bien lo manifesté en el ámbito legal, ámbito social, hay un proyecto que se llama Ayuda a tu Barrio, que en cada barrio van a estar los jóvenes recorriendo a ver las necesidades del Cantón. Y también, en este caso, ver que Puerto López tiene gente que necesita ayuda, que necesita, estos jóvenes, cada joven fue destinado por cada barrio y también para ayudar porque son la voz del Cantón Puerto López. Y este servidor que está aquí va a velar por todos ustedes, desde el curul, desde el momento que yo le dije, voy a luchar por sus derechos y así sacar adelante al Cantón Puerto López porque el progreso está por venir. Y muchas gracias a todos ustedes, compañeros, por estar aquí, presentes.